1, 2, 3 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto ya valió cacahuates! Así ha estado mi día. ¿Cómo llegué a esto, dirán? Mi fin comienza al principio. El punto de partida. Vamos a jugar un ratito Sobrevive Arturo, número... No lo puedo numerar como número treinta y tantos, ¿verdad, Ediberto? Hasta que esté el que está. Me van a acompañar de nuevo. Quiero ir al inframundo, al Nether. Quiero encontrar más y más cosas chidas. ¿Oigan la tierra? Este, cuesta trabajo quitarla, ¿eh? Miren qué elegante. ¡Órale! Deberías llamarte Bob Elegante. Estas cosas están padrísimas. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya chequen mi casa! ¡Qué bonita! Bueno, yo digo qué bonita. A lo mejor se dicen... ¡Oh, está regacha! Profe, ¿sabía usted que se puede volar en supervivencia? ¡Puede volar! ¡Puede volar! ¿Puedo volar? No sabía. Gracias a unas especies de alas llamadas de elitras. Elitra. Al infinito y más allá. Me voy a aventurar, muchachos. Me voy a aventurar. Ya saben qué. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Soy un rebelde. Me gusta romper las reglas. Soy un antisistema. Imagínense que pierdo la vida ahí en ese mundo y ya con mi pico encantado y mi espadita encantada. A ver qué encuentro. Miren, ahí hay de lo que quiero yo. Ya me están disparando esos changoleones. Hijos del maestro. No pueden ver gente buena porque luego, luego se lanzan. Pues me lo voy a echar, ¿eh? Una, dos, tres. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto ya valió cacahuates! ¡No lo veas! 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 ¡Ay, este es el final de Arturo Vlogs en este mundo! Es alumbre azul. ¿Me la puedo llevar? Pregunto. A ver, ¿qué responden los expertos? No, no se la puede llevar, dice Naila. Ok. Estas cosas queman, ¿verdad? Necesito dejar señales. ¿Dónde estoy? Miren, ahí está lo que quiero, pero... Ahí andan los cachetones. Me la voy a jugar, ¿eh? ¡Ay, papi! ¿Para qué vienes a buscarme? A ver, yo aquí tan a gustito y tú queriéndome fastidiar la vida. Está muy triste esto. No, me la jugué mucho venirme para acá, muchachos. Yo creo que me voy a regresar. Espero que no me vaya mal. ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! Benjamín, ¿cómo ves, Benjamín, Ana Karen? ¡Guau, guau, guau, guau! Todo se... Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. ¡Sí, Luis Ángel! Arturo Bach fue bonito mientras duró. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! Hasta sudé. ¿Dónde voy a revivir, muchachos, para prepararme? Revive en su casa, dice Cristo. ¡Ala, ok! Va para allá. ¡No! ¿Qué crees? Este es el primer lugar donde yo... Donde aparecí en este mundo. Mira, no reviví en la cama. Aquí exactamente fue donde... ¡Hijos de su maíz! Yo quiero que amanezca. Me voy a pasar la noche para saber dónde anda. Y voy a tratar de regresar. A ver si localizo mi casa. Con las coordenadas de unas aldeas que ya había encontrado. Déjenme ver si encuentro las coordenadas de mi casa. Primera. Aquí estoy buscando... No aparece. Estoy buscando el apunte. El apunte. Me voy a ir a 140 y... 931.67.805 La tengo apuntada de fecha del martes 13 de julio. Ya está. 995.65 Este... 400... Menos 424. ¡Ay! ¿Ya vieron quién está aquí? ¿Le pego o no le pego? ¿Me la juego o no me la juego? Ya, pues. ¿Qué me dura? ¿Qué me dura? ¡Vámonos a... ¡Vámonos a... ¡Vámonos a... ¡Ándale, ándale, ándale, ándale! ¡Ándale, vámonos! ¡Ya! ¡Oh! ¡Me lo eché! ¿Qué me duran los creepers? Aquí fue donde comencé, muchachos. Este mundo. Y... Y ustedes lo pueden corroborar viendo el video de Sobrevive Arturo. ¡Ay, ay, ay! ¡Cálmate, cálmate, 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 cálmate! ¡Ay, ay, ay! Aquí es donde aparecí en Sobrevive Número 1. ¡Sobrevive Número 1! ¿Gustan ídolos a ver? Si yo recuerdo que me fui por aquí, miren. Esa vez voy a tratar de recrear. Eh... ¿Cómo regresar? ¿Qué crees, qué? Ya tengo ganas de comer pollito. Ahí hay un cofre que puede tener cosas muy chidas. A ver, vamos a ver. Miren. ¿Qué es esto? Eh... Me las llevo. Lo llevo. Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo. Me lo llevo, me lo llevo. Lo compro, lo compro. Sí estaba chido, eh. Oigan, ya voy bien armado. Eh... Es hacia el otro lado. ¡Ay! Dicen a él que es hacia el otro lado. ¿A quién le hago caso? Regrese, dice Tristán. Oigan, como que ya... ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya lo encontramos! ¡Ya vieron allá que está brillando! ¡Huele a casita! ¡Bravo! Dicen. ¡Sí! ¡Bravo, bravo! Gracias a ustedes. De veras. ¡Qué importantes son aquí en el chat sus comentarios! Y lo peor es que no les haga caso en ocasiones, ¿verdad? Muchachos, muchas gracias. Yo ya me voy a descansar, voy a echar un baño. Luis Ángel Ramírez, dale click a la cama, don. Sí, es cierto. Nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos el lunes. Que Dios los bendiga. Muchas gracias porque... ¡Ay! Ustedes son mis tablitas salvadoras como siempre. Que descansen. Buenas noches. Soy Arturo Buenrostro Arbiz y como Arturo Vlogs. Los amo. Están aquí en mi mente, en mi corazón y en mis oraciones. Buenas noches. ¡Ay, mis Nieto Vlogs! El exceso de confianza y la falta de atención de escuchar a los que saben de esto me hizo cometer la confianza un error de perder todo lo que ya había logrado. Pero es gran enseñanza y tenemos que seguir adelante. Con tu apoyo y con tu presencia, siempre adelante. Gracias por todo lo que me aconsejan.